...de ti, tu pared entre tus cabellos y tu ritmo andar el dulce sortilequio de tu mirar me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti y ya no cabe más adoración en mí me basta lo que tengo para amar mi dulce amor ven a mí, ven a mí, por Dios y ya no cabe más adoración en mí me basta lo que tengo para amar mi dulce me basta lo que tengo para amar mi dulce amor me basta lo que tengo para amar mi dulce amor me basta lo que tengo para amar mi dulce amor me basta lo que tengo para amar mi dulce amor me basta lo que tengo para amar mi dulce amor me basta lo que tengo para amar mi dulce amor me basta lo que tengo para amar mi dulce amor me basta lo que tengo para amar mi dulce amor me basta lo que tengo para amar mi dulce amor meано en mi dulce amor me basta lo que tengo para amar mi dulce amor Saludos a mamá. Aunque quiera olvidarme, hace ser imposible, aunque eterno recuerdo, tendrá siempre de mí. Mis caricias serán el fantasma terrible de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro, alejado de ti. Cuando quiera que mire, ven a lobreguese, y si busca otro amor, hallará en soledad. Porque todo el que olvida, recuerdo esquívese, donde quiera que siembra, donde quiera que siembra, la flor de amistad. ¡Gracias! 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 Ya ves, desde el tiempo perdido, en que tú has meditado, para ahora decirme que no puede ser. Pensar, que llegar a quererte, es creer que la muerte, se pudiera evitar. Total, total, si no tengo tu beso, no me muero por eso, ya yo estoy cansado de tanto besar. Vivir sin conocerte, puedo vivir sin ti. ¡Gracias! 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 Y canto a la vida, con risas y penas, de momentos malos, y de cosas buenas. Yo soy el cantante, y vine a vos y el cantar, y el bosque me paga. ¡Gracias! ¡Qué bonita! Un fuerte aplauso aquí para las personas. ¡Gracias! 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 ¡Qué bien por lo que ha pasado!